El presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, indicó que la auditoría que solicitaron varios regidores hacia la concesionaria de agua potable y alcantarillado es una importante medida, pues es necesario conocer a fondo los manejos de veolia en la operación del servicio del vital líquido. Sí se han realizado, entiendo que sí se han realizado auditorías en años pasados, bueno, tendría que revisarlas para poderles compartir, para no hablar sin conocimiento pleno, pero estaríamos hablando de que, bueno, antes de que termine el año, el tema es que se pueda realizar antes de que termine este año. ¿Es una realidad veolia? Bueno, es una realidad que se termina el contrato, que se termina la concesión, que es desde el 93, si son 30 años, pues es una realidad que termina, y más que una realidad, pues es algo que está en la ley. Hace el cuestionado si los resultados de la auditoría serán considerados para la renovación o expulsión de la concesionaria extranjera, señaló que no, sino más bien, son con la finalidad de conocer a fondo la operación, los recursos, los ingresos y la cartera vencida, para así manejar a conciencia lo que será el nuevo esquema de administración del recurso hídrico de Aguascalientes Capital. No, ese es un tema que, digamos, que se tiene que preparar como para tener herramientas para lo que viene, saber cuáles son nuestros, con qué recursos contamos y cuál es el estado que actualmente guarda el sistema de agua y drenaje en Aguascalientes. No es para ver si se quedan o se van, no tiene nada que ver, no es vinculatorio. Es un tema para conocer cuál es el estado actual que guarda una concesionaria, que es prestadora de un servicio y que es contratada por el propio municipio. ¿Pero sí le servirá como herramienta? Sí, nos tiene que servir como herramienta para conocer cuáles son sus estados financieros, cuáles son sus flujos, el equipamiento, desde luego cuánto se paga de las tarifas eléctricas, cuánto son los costos de operación, entre diversas actividades. Pero desde luego que nos servirá para el nuevo modelo. Con imágenes de Oscar Lueva, no para Quiero Noticias, Adrián Martínez. Gracias. Gracias. Gracias.